Si me separara de tu infinito amor, demostrado por mi a la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé, eres suficiente para mi. En Cristo tu amor me alcanzó, en tu gracia encontré perdón, todo en mí resucitó, ahora solo vivo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Mi nombre es Omar de Iglesia Ríos de Guaviva. En el momento nos encontramos con la pastora Patricia, haciéndole la apertura de la iglesia. Pastora. Muy buenos días, muchas bendiciones para todos, estamos contentos, llenos de la pasión que nos mueve por Cristo, de reunirnos como hermanos. Sabemos que esto es un mandato del Señor, sabemos que Él nos cubrirá con su preciosa sangre. Así que estamos con todos los protocolos de bioseguridad, los que nos han exigido de parte de la alcaldía, por eso de hecho ya tenemos nuestra certificación. Pero la invitación es a que sigamos en esos protocolos, nos cuidemos mucho para poder seguir alabándole al Señor y para que todos permanezcamos en salud y en bienestar. Así que bienvenidos una vez más, a partir de este domingo estaremos en los cultos ya normales, los días martes a las 6 y 30, el día sábado a las 6 y 30 y los domingos 9 de la mañana acá en el Tempo. Entonces, les animo a que vengan y nos reunamos juntos como hermanos, que es muy agradable compartir. Amén, gloria a Dios. Así que los esperamos en la iglesia de Ríos de Guaviva, Centro Comercial La 17. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó, ahora solo vivo para ti. Ni lo alto, ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré.